Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Como te había comentado en episodios anteriores, a partir de este lunes abrimos inscripciones para el tercer seminario de duelo gestacional perinatal y neonatal. Es un evento que hemos tenido ya en ocasiones anteriores, donde tenemos diferentes ponentes y diferentes actividades de actualización sobre este tema de este pariente incómodo. Durante la semana te estaré compartiendo información de cómo puedes inscribirte, cómo será el tema de las conferencias y por primera ocasión tendremos foros con diversos invitados sobre temas como fertilidad, como el manejo de la lactancia, entre otros temas, que pueden ser de interés para todas y todos quienes nos dedicamos tanto profesionalmente, pero también para las familias que atraviesan estos procesos. Para más información te invito a seguirme en redes sociales arroba duelo-respetado-podcast o en la página duelorespetado.com donde te estaré compartiendo toda la información para esta etapa de preinscripciones, quiénes serán nuestros invitados, los temas a tratar tanto en las conferencias como en los foros. Es una actividad que insisto es muy muy necesaria como una actualización tanto si te dedicas en la parte profesional de este tema como si eres familia, qué ha pasado o que está iniciando su proceso en esta noche oscura del agua. No te pierdas la información, ahí te veo. Oigan, hoy tenemos equipo de lujo aquí invitados en el podcast. Nos acompañan del Hospital Regional de La Barca y les voy a presentar que está el director de esta institución, el doctor Alan Rigoberto Rodríguez Soto. Bienvenido, doctor. Gracias. También nos acompaña Ana Ruth Ramírez Becerra, quien es licenciada en Trabajo Social. Gracias, Ana. Bienvenida. Gracias. El licenciado Antonio Aviña Estrada, quien es licenciado en Recursos Humanos, pero también es tanatólogo, también muy importante en todo este proyecto de Código Mariposa. Bienvenido, Tony. Gracias. También contamos con la presencia de la doctora Marisela Pérez Oropesa, que es subdirectora de esta institución. Bienvenida, doctora. Gracias. Gracias, gracias. Y por supuesto, representantes de este bello club monarca que han hecho posible que Código Mariposa funcione hermoso en el Hospital Regional de La Barca. Les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Oigan, pues, bueno, ya hemos visto que Jalisco ha estado implementando, adaptando a nuestras necesidades, a nuestra cultura, ya desde hace, pues, ya bastante tiempo. Empezamos en 2020 y desde el 2023 el Hospital Regional de La Barca se suma a todo este movimiento con Código Mariposa. Doctora Allen, ¿cómo surge el interés de implementar el código? Porque recordemos que hasta el momento en que hemos grabado este episodio, todavía no hay una ley o una normativa que haga obligatorio el tener el código en cada hospital. Estamos trabajando en eso, pero ustedes, sin embargo, sin que fuera una imposición, vamos a decirlo así. Ustedes deciden hacerlo. ¿Cuál es el interés? ¿Cómo surge? Cuéntenos, doctor. Fíjese, maestra, que desde que llegamos aquí al frente del hospital en el 2018, a través de un diagnóstico de salud, un diagnóstico situacional, donde recogemos, es como una radiografía del hospital, vemos, podemos, gracias a ese diagnóstico, podemos saber qué le duele al hospital, podemos sacar áreas de oportunidad y, por supuesto, a través de un plan anual de trabajo, pues, generar las estrategias que permitan dar solución, pues, a esas observaciones o a eso que no se estaba haciendo adecuadamente, ¿no? Dentro de ese diagnóstico de salud, pues, ya nos empezaba a arrojar por ahí algunas alertas de que tendríamos que voltear a ver más a este tipo de temas, ¿no? Aparte, personalmente me di cuenta que había muchas personas líderes dentro de ellas. Usted, la diputada Marcela, donde impulsaban de manera muy fuerte este tipo de estrategias, no solo este código o esta estrategia, sino que muchas otras, pero me llamó mucho la atención, pues, el fondo, el trasfondo, ¿no? De esta estrategia. Y fíjese que a partir de ahí, lastimosamente tuvimos que voltear a ver más esta situación aquí en nuestro hospital. En ese entonces, estamos hablando del 2020, 2021, pues, aquí en el Estado tengo entendido que no había absolutamente nada. Empezamos a trabajar el Estado, como siempre, con la mejor disposición ellos de apoyar este tipo de proyectos y se empezó a cuajar desde el Estado, pues, estrategias para poder mejorar y ayudar a las madres dolientes, ¿no? Fíjese, también le platico que dentro de la... que nos metimos de llena con este tema, pudimos identificar que había madres recién... donde habían perdido de manera reciente a su bebé, ya sea dentro de su vientre o de manera inmediata. Pues, eran mamás que siempre yo lo platicaba en reuniones de cuerpo de gobierno, pues, que no las podíamos tener en un área donde estaban las demás mamás con sus bebés y que, lastimosamente, inclusive, pues, hasta compañeros, porque no conocían, preguntaban si dónde estaba su bebé, ya le trajo pañales a su bebé, y creo que eran situaciones que le pegaban directamente a estas pacientes, ¿no? Aparte de escuchar el... los llantos de un bebé a un lado, este... pues, nos dio la oportunidad de generar una estrategia aquí en el hospital, déjeme decirle, maestra, que no es un hospital, no es una estrategia, no es un código mariposa de nadie, no es del doctor Allen, no es de la licenciada Narruz, no es de Tony, creo que fue una suma de voluntades. Exacto. Le platico que tenemos un club monarca bastante fortalecido, más de 50 compañeros de aquí del hospital pertenecen a ese club, se capacitan, estamos en reuniones, aportan en lo económico, también nos toca aportar en lo económico, sí, entonces, creo que fue una suma de voluntades que logró, logramos plasmar todas esas voluntades en un proyecto, ¿no? Y ahorita, somos afortunados de que seguimos fortaleciendo esta estrategia, somos afortunados que nos tomaron como modelo estatal, pero ahora hace unas semanas, somos, fuimos referente a nivel estatal con otro estado, ¿no? Es decir, somos, hemos, gracias a esas estrategias hemos podido aportar a nivel nacional, son cosas que nos llena de orgullo, si bien es cierto, pues, emitimos reconocimientos a los, a los compañeros, este, agradecimientos, pero yo creo que desde fuera, desde otro estado, que vengan a ver lo que estamos haciendo, pues, es algo que nos llena de mucho orgullo y nos dice de que estamos por el camino correcto, maestra. Entonces, creo que a grandes rasgos, pues, eso fue lo que nos motivó la necesidad de nuestras mamás dolientes, la necesidad, porque yo siempre les he dicho en ese, o en esa habitación, o en esa sala, puede estar una hermana de nosotros, puede estar una hija de nosotros, y creo que es responsabilidad doble, pues, de seguir impulsando este proyecto, pues, tan bonito, ¿no? Claro, claro, es, es muy importante hacerlo, porque, de pronto, esta parte me encantó que decía que Código Mariposa no es de una persona, ¿no? A veces me dicen, Geo, tú no eres la creadora del Código Mariposa, ¿no? Nunca lo hemos dicho, ni el doctor Carlos, ni yo, ni nadie en los hospitales que esté implementado, porque sabemos trabajar en equipo, y sabemos, como usted lo decía, que si un eslabón no está, no funciona igual toda la cadena, y necesitamos comprender que creo que eso ha sido clave, yo que me toca ver también los panoramas en otros estados donde no se han acercado a nosotros, como en el tema de estas primeras capacitaciones que damos, y solo como lo que van cachando que ven en redes, ¿no? Y cuando revisamos, ¿no? Bueno, ¿cómo lo estás implementando? Y es, bueno, cuando haya esto, pues, le hablamos a los voluntarios, y que ellos hablen con la mamá, y le digo, no, 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 es que es todo el hospital, porque nosotros voluntarios no podemos acceder a un quirófano, no podemos entrar a una habitación, ¿sí? Seguramente entraremos en la segunda etapa, ¿no? Que ya es la contención y el apoyo ya propio del proceso, pero la parte fundamental que es cómo se va a sostener ante la noticia, el acompañamiento, los rituales de despedida, tienen que ser en los hospitales, y ustedes han hecho este equipo precisamente porque se han enamorado del proyecto, y están comprometidos con el proyecto. Y como todo proyecto, hay cosas que a lo mejor nos cuestan más trabajo que otras, y bueno, aquí me gustaría preguntarle a Ana, ¿cuáles son los retos que al implementar este código se han enfrentado, ya sea dentro o fuera del hospital, ¿no? Porque también como comunidad, pues, debe de haber todo un reto para ustedes. Gracias, doctora. Mire, los retos más fuertes que tuvimos que librar al inicio de la implementación de este proceso de atención para nuestras pacientes fue la apatía, la apatía del personal por aceptar, por creer en este nuevo modelo de atención. Fue una apatía, fue la carencia de recursos, porque al principio, el transformar espacios, el transformar ideas, el transformar procesos, nos llevó a resistencias, ¿verdad? ¿A dónde vas a tener una sala así? Si no hay una sala importante para tratar quizás a un paciente, o porque me hace falta carlos para los pacientes, pues, será imposible pensar que íbamos a contar con un área, ¿verdad? Para este tipo. Aparte ni lo imaginaba, ¿verdad? Entonces, fue una apatía, una carencia de recursos, una resistencia al cambio, un decir, bueno, si estás acostumbrada a entregar a esos bebés en cajitas de cartón, en la que te quedó del suelo, en donde cabe, si es la de las técnicas, pues, ahí entrega, o bien en su vomito, y que se ve el bebé ahí, va a ir dando el líquido que se pone. Era cambiar esa estructura mental y dejar de hacer esto, o luego iba a generar otra energía, ¿verdad? Entonces, fue difícil, fue difícil. Otro reto importante fue vencer ese miedo del propio personal a enfrentar sus propios duelos. Nos dimos cuenta, tal vez, de las capacitaciones en donde toda la gente que está aquí con nosotros, la doctora, el doctor, Tony, mis compañeras que representan el Club Monarca, observábamos en nuestras capacitaciones, cuando empezamos con esa sensibilización y presentar el arranque del proyecto, encontrábamos que había duelos en ese personal que no habían librado, que no habían sanado, y entonces fue de ahí la primera resistencia, el primer reto, que el personal entendiera que teníamos que ayudar a esas pacientes para que no pasaran por lo que uno ya había pasado. Esos duelos perdidos, esos abortos, esos embarazos, que inclusive fueron atendidos, en mi caso, por ejemplo, con tres abortos, y que fueron atendidos por estos compañeros que ahora me tocó trabajar del otro lado y decir, nunca me dijiste y nunca me dejaste llorar. Tú nunca me, o sea, nunca me diste la importancia y nunca me abriste este proceso. Es ahí la importancia. Otra de las cosas también es la apatía del propio personal hacia el duelo de aquella señora. O sea, no lo veamos necesario. No volteábamos a ver la parte emoción, la parte corazón, la parte alma de nuestras pacientes. El cuerpo, el sangrado, el suero, y nada más. No las volteábamos a ver a través de sus ojos. Y entonces fue esto, lo mucho que nos costó trabajar. Hemos trabajado con el apoyo de nuestros directores que están aquí, hemos trabajado tratando de eliminar todos estos retos, seguimos trabajando, seguimos capacitando al Club Monarca. Al momento llevamos siete capacitaciones, fueron cinco de sensibilización inicial y llevábamos dos, llevamos dos más en este año, apoyados con nuestros directivos, en donde se sigue capacitando al Club Monarca y al nuevo personal que ingresa al hospital para que sepa qué es el código mariposa. ¿Verdad? Ahí seguimos. La última capacitación que tuvimos fue en este año por personal de salud mental y hablaba de cómo liberar tus duelos. Déjalo ir. Un tema interesante que nos movió verdaderamente para seguir trabajando con el código mariposa. No tiene objetivo más que trabajar el código mariposa. Claro, es que es muy importante que también creo que por eso los equipos que hemos hecho han sido tan lindos porque necesitamos comprender que el código mariposa lo hacemos todas las personas. No es enfermería, no es trabajo social, no son los tanatólogos, no es el director, no es subdirección, es todos trabajando en equipo haciendo la parte que nos corresponde. Y entonces se obtienen resultados porque cada uno pone su mejor esfuerzo en lo que le corresponde y si cada uno hace esto, pues la suma de todas las partes es mucho mayor que el esfuerzo individual. Ahora, en esta parte del crecimiento también y del mirar los propios duelos y de hacernos responsables también de nuestros procesos emocionales, a mí me gustaría preguntarle a Toni, ¿cuál ha sido la respuesta del personal sanitario ante el código mariposa? La respuesta ha sido más que excelente. Hemos obtenido un gran apoyo de parte de los compañeros que, como lo dice el doctor Alain hace rato, hemos llegado hasta la creación del Club Monarca, en donde el mismo personal, ahora ya después de haber atravesado por las capacitaciones, por esa sensibilización, por ese vivir nuestros propios duelos y liberar esas emociones y organizarlas y conocerlas, ahora ellos ya apoyan apoyan la creación de todo este proyecto con su recurso, haciendo rifas, su trabajo, tiempo extra, se llevan a su casa las cosas para trabajar. Las cajitas en donde entregamos a los bebés los sobres, donde les entregamos una cartita de parte del bebé, la cartita. Y junto con ello, pues las cajitas en donde entregamos al bebé. Hay quienes cooperan haciendo la sabanita, hay quienes damos el algodón, quienes lo cooperan, quienes van hasta Guadalajara a comprar las cosas, las pintan, las forran, las mariposas, hay quienes las encargan por internet. Y todo esto es gracias a los compañeros del Club Monarca, prácticamente. Claro, todo el amor y la dedicación. Entonces, yo creo que ha sido más que excelente el apoyo, pero hay una parte muy importante. Ellos, y lo decimos en las capacitaciones siempre, mis compañeros yo creo que no apoyarían si no hubieran visto que las autoridades, nuestro director y nuestra subdirectora, se hayan puesto la camiseta a viniendo a las horas de la noche a capacitar en jornadas por el horario y desde ahí comenzó la sensibilización de ellos, o sea, si el director está viniendo, pues entonces yo también. Esa parte es muy importante y muy primordial y siempre la hemos comentado si en esas autoridades no se hubieran subido a este marco, pues yo creo que hubiera sido en balde, en verdad. Exacto. Por eso insisto en que es un equipo formado por todo el personal que labora en un hospital, porque nos ha pasado que muchas veces las autoridades ni siquiera saben qué están haciendo. Es que es una enfermera o es trabajo social, pero fuera de ellos nadie más sabe y entonces cuando tú ves que todos estamos entrando parejo hasta te motivas porque eres parte de este sentido de pertenencia y creo que insisto, esto ustedes no necesitan y puedo hablar por todos los hospitales que llevamos aquí en Jalisco, de la OPD de Servicios de Salud Jalisco, no necesitan supervisión que estén yendo a ver si lo estás implementando el código o no, porque ustedes están enamorados del proyecto, creen en el proyecto, mejoran el proyecto porque ustedes tienen necesidades seguro muy diferentes, por ejemplo, al equipo con el que trabajamos en el estado de Guerrero, son totalmente diferentes, culturas diferentes, necesidades de la población muy diferentes, entonces creo que viste en un gran clavo Tony al hablar de la importancia de que si las autoridades y los directivos si la parte administrativa si todas las áreas no se involucran no se marcha igual, por eso es mi insistencia código mariposa es todo el personal no es solo enfermería no es oye pues ven darles una platiquita aquí a las enfermeras o a trabajo social y ya, no, es todo mundo se pone la camiseta y entonces también dejamos de verlo como algo impuesto porque también lo estoy haciendo porque creo en esto y me aplico a que sea mi mejor esfuerzo y lo estamos viendo maravillosamente en el Hospital Regional de La Barca y en este año que lleva oficialmente porque sabemos que ustedes han estado pues desde que arrancó el proyecto buscando este apoyo ¿a cuántas mujeres a cuántas familias han atendido desde la implementación? Gracias doctora al momento no quisiéramos dar un número porque no deberían de existir pero tenemos más o menos un promedio entre 33 y 35 mujeres y no tanto llamarlas mujeres doctora son familias son familias las que entran en ese proceso les hemos apoyado a iniciar su duelo lo que no hacíamos antes es invitarlas a que inicie su duelo en una sala hermosa que nos patro sino una persona de un administrador es de un lugar este de un cementerio de una casa una agencia funeraria una agencia funeraria que nos regaló y nos transformó ese pedacito de donde se lavaban los trapeadores en una sala hermosa que si usted entra es literal se mete a un bosque lo ambientamos con musicita de bosque de fondo y animalitos pajaritos y entonces damos esa ambientación de que nuestras pacientes están están cerca cerca del cobijo de su creencia religiosa se mete mamá se mete papá se mete la abonita quien tenga oportunidad y quiera inicie su duelo ahí el lugar es de ellos el tiempo es de ellos y se les invita a que hagan este proceso entonces no son no son pacientes son familias las que hemos apoyado en esta salida a iniciar ese duelo ¿verdad? y más o menos entre 33 35 personas más o menos tenemos el registro en nuestra en nuestra sala y esto es bien importante porque es una opción y me encantó porque cuando uno quiere las personas dispuestas a apoyar llegan tengo este espacio que podemos hacer siempre partir de lo que sí hay porque a lo mejor lo más fácil para el doctor Allen hubiera sido decir no muchachos no hay espacio no hay recursos no hay espacio dentro del hospital pero a ver dentro de lo que hay aquí en el hospital ¿qué sí podemos hacer? esa es la clave de esto y recordar si quienes nos están escuchando en sus instituciones no tienen porque de verdad habrá quizá espacios donde no tengan para una sala o para una habitación mariposa recordar que el código es mucho más allá que los espacios físicos son un plus que se puede brindar a las familias pero que no es un impedimento no podemos decir ah bueno como yo no tengo ese espacio para hacer esta maripilla ni tengo una agencia funeraria que venga y me apoye ah bueno pues entonces no se hace nada no, no, no puedo hacer el código con lo que sí tengo a veces parados en un pasillo y estoy aplicando el código y eso es lo lindo que siempre ustedes han visto la forma de lo que sí hay y a partir de ahí ir construyendo y bueno aquí con este tema de que hay de pronto mucha resistencia de porque es lo normal ¿no? no, yo no tengo esto no, yo no tengo esto otro no, a nosotros nos falta no, a mí no me dan recursos ¿no? ¿qué mensaje? y aquí me gustaría preguntarle directamente a usted doctor Allen ¿qué mensaje le daría a sus colegas que están en otros hospitales que les gustaría implementar el código mariposa pero dicen ay, se me hace que va a ser bien complicado esto ¿qué les diría? híjole maestra mire yo creo que a poco más de cinco años y seis meses que llevo al frente de este hospital creo que no ha habido un proyecto que ha impactado tanto no solo en la mamá como comentaba la licenciada ni en las familias sino en la sociedad creo que no ha habido un proyecto porque hemos implementado muchísimos hemos metido el tema de la usina la lactancia materna o sea hemos de verdad la otra vez estábamos preparando nuestra entrega porque en algún momento nos vamos es algo natural y empezamos a revisar todos los proyectos que hemos hecho pero creo que ninguno ha tenido el impacto en la sociedad como ha sido Código Mariposa de verdad se lo digo creo que a veces porque a mí me pasó cuando a mí me platicaron este proyecto pues de repente ninguneamos ¿no? o creemos que directivamente tenemos otras prioridades y sí sí hay muchas prioridades y creemos que Código Mariposa pues en algunas ocasiones pudiera ser como algo de relleno y no yo creo que el mensaje que les daría a mis colegas compañeras directivos es de que no se van a arrepentir de de apoyar y de inyectar y de dar todas las facilidades para que este proyecto llegue a todos los hospitales yo de repente porque me ha tocado estar de paciente en otras instituciones y pregunto oye ¿qué hace? ahorita ya con el proyecto de mayo del 23 para acá me ha tocado estar en algunos hospitales oye ¿qué hacen con el bebé que fallece y me platican y hacen lo mismo que hacíamos nosotros ¿no? pero ya ahora con una sensibilización diferente caray creo que con muy poquito de nosotros como directivos se puede hacer mucho porque los que hacen son ellos ellos son los que realmente hacen este proyecto nosotros solamente generamos las condiciones nos toca la parte de gestión empoderamos a quien tenemos que empoderar desde el punto de vista sano y damos todas las facilidades para que esto se lleve a cabo yo creo que los hospitales que hacen falta de tener este protocolo de este código de verdad maestra no se van a arrepentir porque en algún momento puede llegar a un hospital nuestras hermanas nuestras hijas nuestras sobrinas y ver que nos entreguen a nuestros sobrinos a nuestros nietos en una cajita de cartón pues de repente nos hace reflexionar en lo que estamos dejando de hacer exacto exacto me encantó doctor Allen que importante es poder sensibilizarnos a que no estamos exentos y quizá a lo mejor usted podría decir bueno yo como hombre no lo voy a vivir no pero una mujer cercana claro que sí aunado a que desde tanatología pues por cada doliente por cada fallecimiento hay cinco dolientes mínimo mínimo entonces el impacto que esto tiene cuando no damos las condiciones para que la persona entre a su tiempo a su ritmo y a su forma a su proceso de duelo si va a traer secuelas muy muy grandes a corto mediano y largo plazo entonces me encantó perderle el miedo tal cual porque es es esta parte es perder el miedo a hacer algo diferente a transformar como decía Ana nuestra forma de pensar en nuestra forma de abordar y de mirar la vida y la muerte que van de la mano oigan pues no me queda más que agradecer primero a nombre de las familias por la atención brindada en su hospital y bueno a nombre de duelo respetado por obsequiarnos este tiempo para compartir su experiencia con Código Mariposa de verdad muchísimas gracias 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 por darnos este tiempo de poder compartir la experiencia que tenemos aquí en nuestro hospital y muchísimas gracias por siempre estar para apoyarnos maestra gracias con todo con todo mi cariño y también pues gracias a ti que nos acompañas este fue el equipo maravilloso del hospital regional de la barca y bueno pues por hoy llegamos al final de nuestro episodio recuerda nos puedes dejar dudas comentarios algo que quisieras compartir en los comentarios ya sea en el podcast en nuestras redes sociales y nos estaremos viendo la próxima semana te recuerdo yo soy Georgina González especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado hasta la próxima este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mi Georgina González recuerda seguirnos en redes sociales como duelo respetado